Produbanco presenta Dr. Queen A Kind of Magic Tour Todos los éxitos de Queen en vivo Además, la banda del flashback Viernes 10 de diciembre, 20 horas Teatro Agora Casa de la Cultura Compra ya tus entradas en ticketshow.com.es Y Games and Kids en Morel Jardín Utiliza tus tarjetas, Produbanco Auspician Pícaro, Resto Grill JW Barrio, Aseguradora del Sur Dr. Queen Te lo trae Top Shows